doña leona ya ya salimos del hospital estamos muy contentos porque pues ya se logró la operación y ya le quitaron el parche quita su manita para que le miren el ojo vamos a mostrarle a pamela vamos a mostrar la pamela como 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 mira de acuerdo señala está ahí ya se quitó el parche ahora pues abra los ojos doña leona les duele mucho pero si los traía abiertos sólo hágame una demostración cuántos dedos mira aquí cuántos dedos mira aquí doña leona doña leona doña leona cuántos dedos mira aquí mandémosle este vídeo a la pamela para que mire está contenta de que usted mira cuántos dedos mira aquí no aquí no hay cinco no aquí cuantos hay aquí 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 muy bien y pero aquí muy bien ya mira doña leona eso ya mira doña leona que que ya mira ahora usted quiere ver a yurgencito dijo a vaya quiere conocer a yurgencito en persona ella quiere conocer a yurgencito me dijo entonces quiere ir a verlo a la casa la vamos a llevar para que pues conozca a yurgencito vamos a ver vamos a ver qué opina doña leona yurgencito vamos pues mira doña leona cuás el parche ajá la enfermera le puso una letra y le dijo la letra tiene tres rectangulares para donde están apuntando los tres rectangulares para allá y ahí lo puse ahora para abajo o sea pero una carta una hoja como tamaño carta ajá y se acuerda que es como cuando usted va a una a la licencia ajá que te ponen un tablero a lo lejos simón ajá para donde está eso para allá eso para abajo eso para allá todo bien vos ajá y las letras hasta donde llegó de arriba para abajo ah o sea tamaño como uno tres cuatro cuatro o sea si recuperó bastante vista ajá si ya ya vamos a ver logramos pues que doña leona pues mirara verdad muchach este era nuestro lot cuando íbamos saliendo se puso a leer ahí hay hay rótulos ¿cómo se llama? con letras y se puso a leer todo miren bueno letras grandes letras pequeñas también si la que sigue es doña leona ahorita está como juguete nuevo está viendo doña leona ahí todo eso doña leona son flores están allí flores ah la gente lo corto lo corto nunca había venido usted a la central cuando miraba no yo nunca he visto ahora sí ahora miren un poquito ajá poco a poco va a ir despejando la vista dale dale cuidao cuidao con la moto dale ahora cuidao con la moto que nada pero vayame bruto entonces pues se logró el objetivo que era esto yo tenía miedo que pues doña leona por lo que decía el doctor que pues yo pensaba que no iba a volver a ver el doctor dijo que tenía las cataratas muy feas y hasta el doctor le puso contento y dijo ala que bueno me da mucho gusto y le recomendó bastante que se cuidara porque dice que esa operación le costó bastante le costó bastante no se vaya a pasar la mano en el ojo doña leona oye bueno muchachas estamos muy contentos pero muy contentos de verdad que que calidad me siento porque se logró se logró el objetivo y esta respuesta era la que esperábamos nosotros que si ella miraba o no miraba o no miraba y pues hoy es un día la verdad que muy especial porque doña leona pues vuelve a ver yo no pude grabar si no se ya no se daba cuenta no se pudo doña leona que empezó a ver a todas empezó a ver a la enfermera uy usted era la que me... si dijo y en eso que me vio ajá pues bueno me dice y me empezó a ver así de pies a cabeza vos por que venís de blanco empezó a decirme todos los colores ajá tu pelo me dijo tu pelo lo tiene negro y canche ajá pero por que tan esazo me dice ah porque y me lo quito ah si pues a ver a ver o sea que ella no te conocía o si? bien pero o sea como que ya tenía rato de nuevo y a que que no lo conocía doña leona? no tiene mascarilla no tiene? si cabal no tiene cabal no tiene ella no está mal guay no? ella no es igual como el güero no es igual que el güero yo si estoy malo doña leona por eso ando mascarilla 100 ajá pero ya conoció a Keke también y se le quedo viendo ella no conocía a Keke bueno y todos lo trataban allá muy especial verdad? ajá y otra cosa venimos ya tarde hermano si se dan cuenta ya tarde 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 llegamos aquí casi a la hora nueve yo con pena menos ya ni me quise bajar del carro ajá y ya igual y que si no hermano hasta el policial dijo pasen hijo el doctor ya la llamo y la señorita esa la que me dio la cita o sea la que puso ah y me dijo hazla pasen ustedes me dijo porque el doctor ya le había dicho que habían venido pero ustedes no han venido entonces pasen directo con el doctor y en eso que pase ahí con las enfermeras a que le quitaran el corche le quitaron le hicieron eso de la vista ajá y hasta el doctor fue a ver y dijo hazla que alegre y ya mira le digo si porque yo miré en el doctor que pues el le decía como que no mucho iba a poder ver ajá y entonces bueno pues ahorita falta ahí si que el otro ojo no pero pues yo creo que con ese ya no me voy a comprometer yo doña leona oye que dice eso me va a llevar ajajajaj porque hace usted como parece como que le va a echar algo que el habla quien el queque él está en un escrito con el médico oye que nos tiene que cumplir le costó no Si yo no puedo aguantar Lo que me da Es que es la última Adiós Bueno, entonces pues Hasta la próxima Yo lo que quiero saber Doña Leona ¿Por qué al otro muchacho Usted le dice Leoncito? Porque Leona le dice Se llama Leona ¿Y por qué a mí no me dice Y a mí por qué no me dice Yurgencito ¿Por qué? Ah, usted no, porque no tenés Igual como yo ¿Pero por qué? ¿Qué es su nombre? Pero, pero, pero Pero, pero Pero, pero Pero el leoncito Lo está diciendo con cariño Ajá Yo tengo un hijo Él también tiene un hijo ¿Tiene? ¿Tiene un hijo? ¿El león? Sí Mire, ¿por qué dice Yo soy soltero? Ah, es soltero Pero Pero tiene un hijo Ajá Dice conmigo Y usted Y usted dice Que a mí no me trata Con cariño Porque ya soy señor Ajá ¿Y por qué a mí no me dice Yurgencito? Así me dice Yo soy pura niña Yo quiero otra mujer Yo no tengo Disco Así dice Disco Vaya, vio Y a mí ¿Y a mí por qué no me dice Yurgencito? No, porque Usted no se llama así Se llama Yulo Vaya, pero con cariño Yurgencito Sí Es que hay Doña Leona Me va a tratar de ahora en adelante Como Yurgencito ¿O no? No, usted se llama Yulo ¿Cómo? Yulo, sí ¿Yulo? Sí Mire, pues A él le tiene que decir Güerito Pues Yo sí soy patojo Pero ya no tengo hijos Él es güerito No Ella tiene edad ya Él es güerito Él es quequito ¿Cómo sé? Quequito le tiene que decir Él es güerito